Se presenta en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México la quinta edición de la Bienal Artesano entre Artistas 5.0. En dicha Bienal se busca que artistas plásticos colaboren con artesanos. El resultado de esto es la creación de piezas únicas en la que sus creadores se unen de forma armoniosa y natural para crear obras de arte. Es la quinta edición ya de la Bienal, son ya 10 años de estar colaborando con diferentes grupos, propuestas, artistas, artesanos, arquitectos, diseñadores y yo creo que el resultado ha sido ampliamente favorable para México en primer lugar, pero también para este nicho que tratamos de cubrir que es un poco el espacio que queda descubierto entre los artistas y los artesanos. La Bienal une a 108 creadores entre artesanos, artistas visuales y diseñadores industriales, una unión de talentos y experiencias. Cuando se empiezan a dar cuenta de las bondades que tiene sumar los talentos y la experiencia, el conocimiento, la academia con la informalidad pero al mismo tiempo con esa libertad que da la informalidad, pues es interesante para los binomios de trabajo. Entonces creo que vamos a ver una propuesta fresca, algo completamente nuevo, no se repiten para nada las cosas aquí. Entonces creo que esto es lo que es un resultado interesante para México país, por un lado, pero sobre todo para ellos como creadores, que es lo que finalmente los une, que se dan cuenta que tienen toda la libertad de conocer universos nuevos y de poder jugar, experimentar, trabajar y finalmente llegar a cabo una pieza que de alguna manera es bien recibida por el público. Las piezas son realizadas con una amplia variedad de técnicas y materiales, alfarería, evanistería, orferería, entre otras, las cuales son llevadas a otro nivel al mezclarse con la pintura, escultura o el diseño. Tal es el éxito y talento que se presenta cada año en esta Bienal, que casi todas las obras son adquiridas por coleccionistas privados. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.